Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario presentan el 18º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Salud Mental Hoy, un desafío pendiente. Con las y los panelistas Viviana Guajardo, Directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, Pablo Norambuena, Jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y Mirliana Ramírez, Senadora Universitaria, Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Magíster en Psicología Comunitaria. Conduce el Director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Estamos muy contentos y contentas de darle la bienvenida a este programa, que es una manera también de darnos la bienvenida a una práctica que así como muchas otras, y que yo creo que tiene que ver en parte muy importante con este foro, se interrumpió durante la pandemia. Este, si me permiten decirlo de esta manera, es una hija o un hijo en común que concebimos con el Senado de la Universidad de Chile y que da cuenta del trabajo conjunto que se ha venido realizando desde antes de la pandemia con esta instancia que es tan importante en la institucionalidad de nuestra universidad y que además se señera en la institucionalidad universitaria del país. Este es el foro número 18 que realizamos, pero es muy especial porque es el primero que volvemos a realizar presencialmente. Así es que nos alegra, les damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo en directo, a quienes nos están siguiendo también en diferido a través del programa habitual del Senado de la Universidad de Chile. Y como decía introductoriamente, vamos a conversar hoy día sobre salud mental. Está planteada a suerte de hipótesis y para conversarlo con nuestros invitados e invitados, el tema como una suerte de desafío pendiente. La presentación ya estaba establecido. Saludar en primer lugar a la profesora Mirliana Ramírez, senadora, muchas gracias por estar acá. Saludar también a Viviana Guajardo, directora de Salud Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, para quienes estamos dentro de la universidad, más conocida como la BAEC. Bienvenida Viviana y también a Pablo Norambuena, que es jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a entrar inmediatamente con la conversación. Bien, les quiero pedir muy brevemente, si alguien se hubiera dormido así como en las películas, no hubiera tenido un sueño de cuatro o cinco años y hubiera despertado ahora y se hubiera dormido antes de la pandemia. ¿Cuáles son las principales consecuencias que ustedes ven a nivel individual y a nivel colectivo respecto a la salud mental como consecuencia de todo el tiempo transcurrido? Esta es una pregunta a modo de abstracta, para decirlo en términos académicos. Pablo. Bueno, hola. ¿Qué tal, Patricio? Viviana, Mirleana. Muchas gracias por la invitación. Y no sabía que era el primer foro de vuelta de mucho tiempo. Sí. Así que me honra doblemente la invitación. Y sin mascarillas, y sin aforo, y todas esas cosas famosas, sí. Y es interesante porque yo creo que lo que tú estás señalando y la introducción tiene que ver con la respuesta a la pregunta. Es loquísimo explicar qué es lo que ocurrió en estos cuatro años. Y posiblemente si alguien se durmiera y le explicáramos, lo escucharía como una narración de ciencia ficción. Es muy difícil. Hoy lo naturalizamos nosotros, porque lo vivimos. Nos cuesta todavía a veces cuando tomamos conciencia, no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando tomamos conciencia de lo transcurrido, nos cuesta todavía, todavía ocurre como cierta sorpresa. Es verdad que yo estuve encerrado en mi casa, semanas, sin ver a mi gente más importante y cercana, mi familia, mi amigo, mi amiga. A mí personalmente me tocó vivirlo en familia, pero hay gente que lo vive sola, ¿no? Solo. Y una vivencia distinta, súper distinta. Entonces, claro, lo ocurrido en la pandemia, el temor que generó la población, lo imprevisto que fue esto durante mucho tiempo. Les recuerdo que durante mucho tiempo no teníamos vacunas, en fin, no sabíamos cómo se enfrentaba. Pero además las medidas naturalmente de cuidado, las medidas de distanciamiento social, de distanciamiento físico, alteraron la vida de las personas de manera radical y como nunca se vio antes, ¿no? Y en términos de salud mental, yo diría que uno debería diferenciar entonces esos impactos en los impactos sobre la salud mental entendida como trastornos, ¿no? Como problemas de la salud mental, las necesidades específicas de la salud mental. Donde hay gente que, claro, tuvo necesidades especiales que tuvo desajuste en su condición. Habían tratamientos que dejaron de darse con regularidad porque la red de salud estaba dedicada a otras cosas, pero además porque la atención presencial se suspendió, sobre todo en un principio, de manera que muchos tratamientos fueron descontinuados en un principio también, ¿no? O sea, nos impactó fuertemente y a las personas con necesidades de salud mental específicas les impactó. Otra área es las personas que vivieron consecuencias concretas de la pandemia, como muerte de algún cercano, ¿no? O una experiencia muy fuerte que también resultan alteradas en su vida de manera muy particular, haciendo procesos de duelo naturalmente, que además un duelo en pandemia tiene otras condiciones, ¿no? Ya podremos hablar más de eso si quieren. Pero quisiera quedarme con la afectación sobre la salud mental entendida como el bienestar emocional de la población. No porque sea más importante que lo otro, sino que porque a veces lo dejamos un poco, no hace tanta figura, ¿no? Y lo dejamos un poco desapercibido, pero la vida regular de nosotros se alteró, el trabajo se alteró, los ingresos se alteraron de muchas personas, las escuelas, las universidades, las escuelas dejaron de funcionar, los niños estaban en la casa, las familias tuvieron que hacer formas distintas de relaciones entre ellas, muchas veces perdieron relación, las amistades también, y eso altera la vida de manera radical, ¿no? Y eso genera consecuencias para la vida emocional de todos nosotros que todavía estamos observando, ¿ya? Pero claro, aumento de síntomas depresivos en algún momento, de síntomas ansiosos, sensación de soledad, y sobre todo un desajuste de las redes comunitarias y sociales. Mirliana, en lo individual y en lo colectivo, tú abstract. Mi abstract. Bueno, primero, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación siempre. Y, a ver, yo creo que es algo tan increíble lo que hemos vivido en estos años, que algo que nosotros habíamos visto en las películas, ahora, por ejemplo, que estamos viendo The Last of Us, algo que era un futuro distópico, nos llegó de repente. Entonces, ha pasado, y también ha pasado tan rápido como que uno mira para atrás y piensa, qué increíble que en algún momento le echábamos cloro a las bolsas del supermercado. Algo como súper concreto. O que a la gente de salud, yo soy enfermera, se les tiraba cloro en la calle. En otros países se les tiraba cloro en la calle. Hubo aquí en Chile, en edificios donde se hacían grupos donde querían expulsar a la gente de salud de esos espacios. No subían los ascensores con la gente de salud, con alguien que anduviera, que pareciera que era de salud porque les daba miedo. Entonces, fue tanto el miedo y el terror de morir, del tema de sobrevivencia, que llegamos incluso a ignorar aspectos básicos que tienen que ver con la convivencia como seres humanos. Creo que eso fue lo que nos golpeó profundamente como sociedad. Además que nosotros como país veníamos y estábamos todavía en la revuelta, que la revuelta se retomaba en marzo, el estallido social, y en marzo volvimos y estuvimos encerrados y con toque de queda. Entonces, en el fondo hay tantos aspectos que van confluyendo, donde se suman cuestiones sociales, históricas, políticas, y también lo colectivo, la ruptura del tejido social, que ya está muy vulnerado, se terminó de romper con la pandemia y con lo que significó el encierro. Ahora, si lo vemos desde el costo de las mujeres, un retroceso de 10 años en la empleabilidad de las mujeres, las mujeres debieron dejar de trabajar para volver a las casas a cuidar a los niños que no podían irse a la escuela, a las personas mayores que no habían hogares de ancianos, casas de reposo, y las pocas que habían se infectaban y se morían muchas personas mayores por los factores de riesgo asociados a su condición. Entonces, fue, yo creo que de verdad uno mira para atrás y se da cuenta el impacto que ha tenido en nosotros, y que todavía se resiente porque hemos abordado temas puntuales que tienen que ver con la salud mental, pero todavía nos ha logrado un abordaje que tenga que ver con una integralidad, con una mirada completa de seres humanos y también desde una perspectiva de género, que es algo que nos toca a nosotros profundamente como Universidad de Chile, que es uno de los valores que tenemos. Entonces, es una llamada a atención, una temática no resuelta y que, como dice la invitación, constituye un tremendo desafío para nosotros como sociedad. No es algo que va a resolver el gobierno, el que esté en el gobierno, sino que es algo que tenemos que resolver de forma más encomunada, comunitaria, y organizado desde un tejido social que realmente nos fortalezca y nos permita trabajar en conjunto. Sí, Viviana, a ti que te tocaba además trabajar con la comunidad universitaria, con las estudiantes, con los estudiantes, pero también con los académicos y los funcionarios. Exacto. Muchas gracias también por la invitación, Patricio, y encantada de estar en esta instancia. Y bueno, me sumo a lo que dicen Miriliana y Pablo con respecto a todos estos elementos que tienen que ver tanto con lo individual, de cómo nos afectó la incertidumbre, ¿cierto? Y eso en cada uno de nosotros lo veíamos a diario, de que el no saber qué iba a pasar mañana, en general, podía causar mucha sintomatología en muchas personas. Tengo la suerte de ser clínica, además de la directora de salud estudiantil, por lo tanto, me tocaba ver muchos de los pacientes que manifestaban sintomatología. Y por otro lado, lo colectivo, como bien dices, como en grupos específicos, y ahí Miriliana destacó algunos grupos, también Pablo, con respecto a donde la pandemia sabemos y se describía ya en Europa aquellos lugares donde podría afectar, digamos, a una población más específica. Estaban los profesionales de salud, los migrantes, las personas más pobres. Todos ellos, en el fondo, eran poblaciones de riesgo, y entre ellos los niños, niñas y adolescentes, y adolescentes, digo, también en lo que es el ámbito universitario. Las mujeres con sus múltiples roles. Entonces, destaca que muchas veces en estos espacios había una afectación desde lo individual, de los que nos tocaba vivir día a día, pero también como grupo y como de convivencia. Y cómo nos tuvimos que readaptar, o sea, dejamos que las clases online o los espacios virtuales fueran nuestro pan de cada día. Y eso también, en el fondo, ahora cuando lo miramos de vuelta a la presencialidad, hasta nos cuestionamos cómo pudimos estar tanto tiempo en este espacio. Sí, bueno, vamos a tener todo el programa para conversar distintos temas, pero yo quería inmediatamente ponerme en el lado del vaso medio lleno. Y no sé si Pablo, si Mirliana, si Mirliana estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me da la impresión de que hubiera sido súper poco probable hacer este programa hace seis años atrás. Quiero decir, porque el tema de la salud mental tenía mucha menos figuración pública, porque era un tabú también, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo diría hace diez años atrás, cuando alguien iba al psicólogo o iba al psiquiatra, lo escondía, o simplemente no iba, porque esas eran cosas para, comillas, gente que tenía problemas mentales. Y el hecho de que se ponga en público, primero transparenta un problema que nos puede afectar circunstancial o permanentemente a cualquiera, pero adicionalmente presiona las políticas públicas. O sea, de hecho, me da la impresión de que por primera vez el tema se volvió, por ejemplo, importante durante la campaña presidencial a propósito de compromisos que había con aumentar el presupuesto en salud, respecto a este ítem específico. Desde esa perspectiva quería preguntarles cómo lo ven, poniéndolo desde el lado de un medio lleno, el hecho de que ahora al menos podamos discutir abiertamente sobre el asunto y qué consecuencias tiene. Pablo. Sí, yo coincido con que solo una buena noticia, que hoy sea relevante el tema. Este programa muestra de eso, pero además las necesidades expresadas, digamos, en la opinión pública y en distintos sectores, que ponen la salud mental como prioridad siempre en la discusión. Bueno, nos tocó hace poco trabajar a propósito de los incendios que hubo en la zona centro-sur. Todavía estamos viviendo, bueno, estamos empezando a la recuperación en realidad. Cuestión que también va a tomar un tiempo. Y uno de los temas súper importantes de la recuperación, no porque lo pongamos nosotros desde el Ministerio de Salud, sino que porque es sentido por alcaldes, por representantes de servicios de salud, qué sé yo, es la salud mental de la población. O sea, a un nivel tan relevante como la atención misma, digamos, clínica de la emergencia, por ejemplo, de quemados, ¿no? O sea, a ese nivel de importancia, a nivel de importancia de la acción frente a los incendios mismos. O sea, la salud mental no fue tan importante, creo yo, así hace muchos años. En lo que a mí respecta del lugar del Ministerio de Salud, efectivamente, el programa de gobierno tiene compromisos en salud mental, que son compromisos muy desafiantes, digamos, tan desafiantes que podemos no cumplirlos, digamos, ¿no? Porque además no dependen solo del Ministerio. Y yo creo que esa es una cuestión importante, que el desafío, digamos, de que la salud mental sea prioridad, ¿sí? debe llegar a todos nosotros realizando acciones distintas vinculadas a la salud mental. No solamente alojándolas, digamos, en la responsabilidad que tiene un gobierno en particular, o la red de salud, o los psicólogos, o la psicóloga, o los psiquiatras. La salud mental no es ese mundo, es lo que ocurre en nosotros y en nuestras redes sociales. Digo redes sociales, no me refiero a Instagram, me refiero a nuestras redes sociales y comunitarias. Bueno, hay desafíos como el presupuesto, aumentar el presupuesto de 2% a 6%, es un desafío enorme. La recomendación mundial es 5%. Necesitamos financiar mejor nuestra red. Y otro desafío que quisiera también señalar es el de tramitar un proyecto de ley de salud mental, un proyecto integral de salud mental. Nosotros tenemos hoy la ley 21.331, que a lo mejor lo digo así porque alguien podrá saberla, conocerla, que es de derechos de personas en la atención de salud mental. Es importante, muy importante, pero no resguarda el presupuesto, no determina responsabilidades interministeriales para la acción en salud mental. Pues salud mental no puede ser un trabajo solo del Ministerio de Salud. Salud mental es un trabajo que tiene que ser de todo el gobierno, de todo el Estado, de toda la sociedad, comprometida para mejorar nuestras condiciones. Yo diría eso como desafío. Sí, Emiliana. Efectivamente, ahora es más visible, también en mayor conciencia de las personas, de las comunidades y de las sociedades respecto a las problemáticas de salud mental, mirando el paso medio lleno, uno a veces que viene desde el espíritu crítico tiende a irse para el otro lado. Pero también creo que eso ha contribuido a que, por ejemplo, el crunch tenga un compromiso real con la salud mental y eso ha sido un compromiso también de nuestra rectora que ha explicitado en numerosas ocasiones, en que fortalecemos el sentido de comunidad, el de pertenencia, la vinculación, esta preocupación explícita que hay por el cuidado, yo siempre hablo de cuidado, un tema muy relevante para nosotros como sociedad, el cuidado que debemos tener entre pares, entre los entornos tanto familiares como laborales, como también el cuidado que debemos tener con nuestros estudiantes pensando siempre en la universidad y creo que también es muy importante reforzar el respeto que debemos tener como sociedad y a las personas con problemas de salud mental. Cuando yo les hago clases de salud mental a mis estudiantes les digo, nosotros estamos a un lado de la calle, comillas sanas, pero al otro lado cualquier cosa te puede significar pasar al otro lado y caer en una condición, comillas, de enferma. O sea, una situación grave como la muerte de un hijo, cualquiera se puede deprimir y entrar en la categoría de problema de salud mental o de persona con enfermedad mental. Entonces ahí también entran en juego los estigmas que van asociados a la problemática de salud mental y cómo sociedad, a pesar de que hemos tenido una evolución en el sentido de aceptar, de reconocer las situaciones, las condiciones de salud de esta característica, aún nos cuesta mucho no aceptar abiertamente los espacios laborales, las diferencias que significan. Por algo tienen que haber leyes que obligan a las empresas y las instituciones a aceptar personas y aceptar y nada, es parte de la comunidad. O sea, insertar a personas en situación de discapacidad. Estamos obligados por ley un 1%, siendo que es un derecho humano que no debiera ser necesario vincularlo con una ley. Así es que igual es un avance, es un muy importante avance y reconocernos que la normalidad finalmente es un criterio netamente estadístico y que la subjetividad siempre está presente en todo lo que nos pasa en el día a día. Sí, pues. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Bueno, si abrimos esa discusión tendríamos que estar conversando varios días, ni siquiera uno. Pero es una distinción muy interesante y pertinente para lo que estamos conversando. No se trata de que porque uno pertenece a la Universidad de Chile tiene que defender a la Universidad de Chile, simplemente a modo de mención. No más decir que igual ha sido muy interesante el modo en que durante la pandemia primero se realizó una campaña y una política súper importante. Y ahora lo que tú planteabas, Mirliana, que es una política que busca mancomunar también los esfuerzos de las universidades en favor de ejercer un liderazgo en el tema de la salud mental. Yo le quería preguntar a Viviana, ¿desde cuándo tú trabajas en el área de salud de la VAEC? ¿Desde qué año? Ingresé a la VAEC el año 2021 en plena pandemia, digamos. Entramos cuando estaba todavía la universidad desde servicios centrales, funcionando online y la dirección de salud mantuvo, sí, y ahí quiero hablar también como esto del vaso medio lleno, ¿cierto? de la visibilización que las autoridades en ese momento presentaron a las mesas de trabajo, a la mesa social de trabajo con respecto a los temas de salud mental y si visibilizó las dificultades y también propuso estrategias, que yo creo que en esto de que muchas veces visibilizamos la prevalencia de los trastornos, las dificultades, bueno, yo creo que hoy día tenemos que dar un paso más allá que tiene que ver con las estrategias, ¿qué vamos a hacer con estas situaciones de riesgo? Y en ese sentido, también comparto con Pablo de que quizás se están proponiendo estrategias y desde la universidad y específicamente desde la VAEC, estamos proponiendo estrategias para cómo abordar las temáticas de salud mental, en este caso en la población universitaria. Sí, bueno, quería preguntarte, Diana, a propósito de los cambios que ha habido, una de las dimensiones importantes que creo que aparecen ahora y que son desafíos de transformación institucional, pero también de nuestras subjetividades, es que parece ser que el teletrabajo, o al menos las modalidades híbridas de trabajo, llegaron para quedarse, ¿no? Y bueno, parte de ello tiene que ver con este decreto de ampliación de la alerta sanitaria que se dio a conocer durante los últimos días. Y yo creo que esto tiene un doble juego, ¿no? Por un lado, el aprendizaje que hemos tenido de que no es imprescindible que estemos todos, todos los días sentados en nuestro escritorio para que los procesos laborales, pero pienso también en los procesos académicos, funcionen. Pero también por el otro lado pasa, y esto no todos y todas lo advirtieron, pero uno por lo menos tiende a advertirlo, que es que el trabajo, así como la actividad académica y así como buena parte de las actividades humanas, son actividades que adquieren sentido en la medida que son colectivas, no en la medida que se comparten con otros. Por lo tanto, me da la impresión que el tema de la presencialidad y del trabajo remoto también tiene una dimensión muy importante vinculada con la salud mental. Y ya que el país está iniciando un proceso que me da la impresión que es un poco atienta, es probable que por ahora tengamos más preguntas que respuestas. Quería preguntarte en ese plano, Viviana, cómo ves las oportunidades y amenazas, voy a decirlo así, como el campo que se abre en relación a la salud mental cuando estamos hablando de este asunto que, como repito, llegó para quedarse y muy probablemente entonces hay que tener esas consideraciones antes de seguir avanzando, ¿no? Sí, gracias por la pregunta y en ese sentido somos seres sociales y quienes trabajamos en espacios comunitarios, ¿cierto? Y en espacios de trabajo en general tendemos a tener espacios donde debemos compartir. Y una manera de buscarlo en pandemia fue a través del trabajo híbrido. Por lo tanto, hoy día esto que tú señalas que es probable que los espacios híbridos incluso todavía sea de mucha utilidad en salud mental, ya sabíamos previamente que podíamos llegar con la telemedicina, por ejemplo, a lugares distantes donde personas necesitaban atención a distancia. Y lo mismo ocurre entonces con los espacios académicos y con los espacios de trabajo donde, en el fondo, las estrategias híbridas podrían permitir de cierta manera la flexibilidad. Yo creo que clave en el tema de la salud mental es cómo fuimos flexibles. De hecho, dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que son más flexibles. Y por lo tanto, yo creo que ese es un aprendizaje en la pandemia con respecto a las temáticas de salud mental. Desde las políticas públicas, Pablo. Me asumo también, la posibilidad del trabajo remoto es una alternativa que genera proyecciones súper amplias. Para la telemedicina, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, líneas de apoyo telefónico en salud mental que están siendo relevantes y las tenemos que fortalecer. Hay experiencias internacionales, vamos aprendiendo eso, pero también tiene solo una implementación local que hay que generar. Tenemos una línea de prevención de suicidio en el último rato anunciada, asterisco 4141, una línea que funciona 24 horas al día y la evidencia muestra que puede funcionar, puede ayudar en una primera instancia a algunas personas. Esas son posibilidades. Y en el mundo del trabajo también, eso genera la posibilidad de seguir funcionando. Pero parece ser que el contacto tiene algo que no puede ser compensado con nada. Y eso pasa cuando tú dices, bueno, este es el primer programa mucho tiempo y uno se pone muy contento, aunque yo no estuve en lo anterior, digamos. Te pusiste contento igual. Qué rico, sí. O ver a la gente, o ir a hacer clases y ver a los estudiantes y tener conversaciones informales. Y en el mundo del trabajo es lo mismo, porque el trabajo, por supuesto, tiene un fin que es ganar recursos, pero también tiene un fin que es hacer algo, mantenerse ocupado, estar fuera, salir de la casa, generar esos hábitos que generan también bienestar para las personas. Lo último que quisiera decir, para que no se nos olviden, para ponerlo arriba en la mesa, es que, a propósito del lema del programa, cómo nos llega la pandemia y cómo nos impacta en la salud mental, nos impacta a todos distintos y nos impacta en diferentes medidas. Digo, por circunstancias personales de cada uno, pero también sociales. O sea, la pandemia llega distinto a grupos sociales. Hay grupos sociales que nunca tuvieron la posibilidad del trabajo remoto. Esos grupos sociales son más de la mitad de la población. No es un grupo específico, no es un grupo marginal, sino que es gran parte de nuestra población. No, pero qué bueno que lo dijiste, porque a veces a la élite, que es precisamente la que puede hacer trabajo remoto, se le olvida que la gran mayoría no puede. Exacto, y no habían computadores y niños no tenían medios para conectarse al colegio. Y claro, uno entiende o subentiende que la tecnología es muy de fácil acceso, pero hay lugares realmente donde no hay red para conectarse o los teléfonos no tienen plan y tienen que ser contratados por chip y duran una semana, entonces a la otra semana ya no hay el mismo número de teléfono. Entonces, tanto para la conexión escolar como para la conexión remota con la red de salud, y la estrategia genera muchas proyecciones, pero también tiene límites. Sí. Bueno, recordarles a quienes se están integrando a esta hora la transmisión, que estamos en directo, para quienes están escuchando en directo, si no estamos al menos en vivo, eso sí, en cualquiera de los casos, en la sala máster de la Radio Universidad de Chile está, no lo digo yo, lo dicen los músicos, está icónica sala para el arte y la cultura de nuestro país ubicada en nuestra radio, aquí en la comuna de Providencia. En el foro número 18, Hablemos Todos, realizado en conjunto por el Senado de la Universidad de Chile y por la Radio Universidad de Chile, aquí tenemos una representante del Senado de la Universidad, la profesora Emiliana Ramírez, conversando sobre salud mental. Aprovecho de agradecer a las personas que han llegado hasta el foro presencialmente, así como también al equipo, siempre se mencionan al final, pero esta vez voy a hacer un cambio, los voy a mencionar entre medio, por parte del equipo del Senado, Andrea Guerrero, a César Ramírez, por parte del equipo de la radio, a David Faría, a Juan Carlos Miranda, a Juan León, y si se me escapa alguien, me mandan un papelito y lo nombramos al final. Y siguiendo el hilo de la conversación de lo que planteaba Pablo, quiero efectivamente entrar en el tema de la desigualdad. En algún momento, en lo que tenía que ver con el virus mismo, nos fuimos dando cuenta cómo se moría mucha más gente en San Ramón que en Las Condes, y eso no era porque el virus fuera clasista, o mala persona, parafraseando a una exautoridad. Y con la salud mental parece que ocurría lo mismo, pero el problema no se origina con la pandemia, con la pandemia se agudiza, el problema es previo. Si me dan permiso en algún momento, voy a consultar mi teléfono para recordar el nombre, pero quiero solamente poner como ejemplo un documental que vi el año pasado que me impresionó mucho, del caso de, un caso que se volvió bien emblemático, de una persona con problemas psiquiátricos en la comuna de alto auspicio que no tenía el respaldo del sistema de salud, que la familia hacía lo posible para contenerlo, y que en algún momento de desesperación llamó a los carabineros para que lo pudieran calmar, y esa persona se la llevó a la patrulla y no volvió nunca más. Entonces es un caso que está abierto. ¿Y por qué lo pongo como un ejemplo bien crudo, pero que no es tan infrecuente? Porque cuando tú tienes recursos puedes ir a una consulta, pagar tratamientos, comprar medicamentos, y ahí lo que el Estado aporta o lo que deja de aportar se vuelve crucial. Bueno, quería preguntarles por el tema de la desigualdad, cómo lo ven, y partir por ti, Mirliana, y preguntarte cuáles son los desafíos que tenemos en ese plano o las carencias desde el punto de vista sistémico. Sí, bueno, Chile es un país desigual desde hace 50 años, que este año se cumplen 50 años del golpe psíquico-militar, que marcó Chile como un laboratorio de experimentación de un modelo económico que nos tiene así como estamos. tenemos un índice de Gini aproximadamente ahora de 0.48, es el índice que mide la desigualdad entre países, pero también tenemos una importante desigualdad dentro de nuestro país. Efectivamente, si uno tiene los recursos, pagas, vas a una clínica, yo trabajé en psiquiatría, no voy a decir el nombre de la clínica, una clínica psiquiátrica, y la clínica era así, hotel cinco estrellas, con piscina, con todo lo que se le ocurra. Pero por otro lado, uno va a un hospital público que tiene servicios de psiquiatría, como por ejemplo, en su momento, me acuerdo haber ido al Horvitz, y era absolutamente distinto la forma en que se abordaba. O sea, de hecho, si uno tiene recursos, puede ir y pagar una atención que es integral, que no se enfoca solamente en el tratamiento biomédico, sino que también hay todo un apoyo psicosocial, terapeuta, se piensa en la reinserción laboral, en la rehabilitación, que es un tema que yo creo que tenemos súper al debe, porque actualmente nos preocupamos ahora especialmente del tratamiento de las personas, tratamiento entendido como una mirada holística, integral, en que hay apoyo desde el equipo salud mental, pero también tenemos que pensar de qué manera se rehabilitan y estas personas se reinsertan en este mundo, en el mundo del trabajo. Ahora, la desigualdad afecta en todos los espacios, en todos los momentos. No podemos pedir a una persona que esté súper feliz, con excelente ánimo, y no esté con problemas salud mental, si no tiene que comer, no tiene dónde vivir, si es que no tiene, ahora con la situación de la población migrante, que es gravísima, o sea, yo veo en la televisión y uno va en los barrios y puedes ver, nosotros estamos en la facultad de medicina norte, en independencia, como también hay sectores donde la gente extremamente vulnerable, tiene problemas, no tiene vivienda, no tiene acceso a agua potable, afortunadamente, la expresidenta Bachelet modificó la ley y las personas inmigrantes tienen derecho a atenderse, aunque no sean nacionalizados, digamos, entonces hay hartos factores, hay harta interseccionalidad que nos afecta profundamente. Ya tenemos un alto porcentaje de empleos precarios en Chile, con la pandemia estos empleos precarios se agudizaron, efectivamente, solo 300.000 trabajadores chilenos pudieron acceder al teletrabajo, el resto tuvo que salir a trabajar, eso incluye al personal de salud como a los recolectores de basura o a todos quienes mantienen funcionando un país. Entonces, la pandemia en sí nos ha afectado, estamos súper claros, hemos tenido aprendizajes súper importantes, pero ya lo que debemos seguir trabajando que tiene que ver con la desigualdad y la inequidad en Chile y bueno, ahora hay un llamado a hacer una nueva constitución, la Universidad de Chile y la Universidad Católica han sido llamados como, digamos, líderes de este proceso en que incluye para favorecer la participación social de todos los actores a nivel nacional, pero, desgraciadamente, y aquí lo digo a título personal, no como senadora, el fracaso del rechazo de la constitución que se presentó el año pasado, de la nueva constitución, significaba cambios profundos que definitivamente abordaban todos estos temas de inequidades y eso también incluye el cuidado del medio ambiente, o sea, uno vive en Las Condes y tiene áreas verdes por todas partes y puede salir tranquilo a la plaza, pero si alguien vive en La Pintana, yo trabajé en La Pintana también, en cinco años en atención primaria, la gente no tiene acceso, las plazas están tomadas, lo que afecta a la salud mental, no pueden llevar a los niños a la plaza porque está tomada por narcotraficantes, el tráfico de drogas es gravísimo, entonces eso también afecta, por supuesto, la salud mental y es algo que ha profundizado cada vez más la inequidad, o sea, ni siquiera tener posibilidades de caminar tranquilo por la calle, la seguridad también es un tema súper relevante en salud mental. Sí, pues bueno, Mirliana ahí planteaba asuntos de carácter estructural que nos afectan para no quedar con la deuda vigente, el documental se llama El dolor invisible, lo recomiendo altamente, es de Natali Bravo y Pablo Bravo y el caso que les contaba es el caso de José Vergara Espinosa hasta el día de hoy desaparecido y que como les contaba y por eso lo cito porque es especialmente pertinente para esta parte de la conversación, desapareció en circunstancias en las cuales desesperadamente la familia le pide ayuda a carabineros para contener una crisis de salud mental. Bueno, Viviana, nos encontramos con un universo estudiantil para no hablar de los funcionarios y funcionarias súper diversos porque a uno también le pasa cuando hace clases en mi caso en periodismo de que se encuentra con chicos y chicas que provienen de distintas realidades de distintas regiones algunos viven con la familia otros no bueno, en fin, como ocurre siempre en una gran diversidad ¿cómo se aborda esa diversidad? cuando precisamente lo que se trata es tratar de considerar las diferencias y para decirlo en la jerga en la que estamos hablando ahora las desigualdades que a veces se producen y que condicionan la salud mental Bueno, a propósito de lo que mencionaba Emiliana con respecto a la desigualdad justamente en la universidad somos un mundo un pequeño mundo ¿cierto? y que muchas veces las desigualdades también se manifiestan en que tenemos estudiantes que vienen de distintos territorios estudiantes que tienen distinto nivel socioeconómico y distintos medios entonces una de las maneras de abordar es también mirando desde los grupos de riesgo ¿cierto? sabemos que hay poblaciones de riesgo que tenemos que estar digamos más preocupados o con un interés más cercano en las temáticas de salud mental y en eso desde la dirección de salud hemos avanzado muchísimo en que ya el que tiene atención en salud mental no es el primero que llega a la fila o el que está más cerca del centro sino más bien también dar una oportunidad y una priorización que permita a que cualquier estudiante ya sea que está en el campus sur allá en Antumapu o que está al lado de la facultad en la facultad de medicina tenga el mismo acceso a las distintas alternativas de tratamiento y ahí también el acceso o sea el tema de la desigualdad no solamente se observa dentro de los riesgos sino que también cómo accedemos a los servicios de salud y ahí también hay barreras a veces que no tienen que ver solo con el sistema sino que tienen que ver con barreras intrínsecas que puede ser el mismo estigma de consultar por problemas de salud mental o que no se atreven o que incluso en esto de que tú decías está como estigmatizado ir al psiquiatra o al psicólogo y por otro lado también hay barreras que tienen que ver con los condicionantes en qué horario podemos atender a nuestros estudiantes cuando tienen una carga académica que probablemente les impide ir en los horarios que nosotros habitualmente podemos atenderlo y luego también las barreras del sistema del sistema de salud hay algunos que tienen FONASA otros tienen ISAPRE y ahí yo quiero destacar de que en el tema de salud mental incluso aquellos que tienen una previsión del sistema de ISAPRE que hoy día está en todo el cuestionamiento es que en salud mental incluso algunos servicios de salud mental de la red pública ofrecen muchos más servicios de lo que ofrece la red privada propiamente tal y por lo tanto la red está mucho más articulada entre el nivel primario secundario e incluso terciario cuando se requiere una hospitalización y por lo tanto este sistema cierto nosotros hemos intentado desde la dirección de salud también abordarlo de esa manera no todos les ofrecemos psiquiatras y psicólogos porque no aunque contratáramos muchos psicólogos no tendríamos acceso a todo pero priorizar y de acuerdo a la priorización si hay gente que se beneficia con estrategia psicoeducativa se les ofrece estrategia psicoeducativa si necesitan un nivel mayor se les ofrece una terapia grupal u otra terapia individual y si requiere una hospitalización también tenemos que permitir de que ese estudiante en el fondo acceda rápidamente y eso es lo que hemos trabajado durante estos dos años en la dirección de salud bueno recordar que estamos conversando ustedes la escuchaban recién a Viviana Guajardo la directora de salud estudiantil de la dirección de salud estudiantil de la vicerrectoría de asuntos estudiantiles y comunitarios de nuestra universidad la universidad de Chile la casa de Bello en fin psiquiatra de profesión saludar también y tenemos acá Pablo Norambuena que es el jefe del departamento de salud mental del minsal y a Emiliana Ramírez que es senadora universitaria académica de la facultad de medicina bueno en la misma línea de lo que planteaba Viviana Pablo una pregunta así bien directa el presidente comprometió en su mensaje presidencial del año pasado con motivo de la presentación de la propuesta de presupuesto el aumento del presupuesto para salud mental al 1% del presupuesto total en salud y esta era una demanda largamente sentida además por el por el mundo que está vinculado con el tema de la salud mental bueno esto como el paso pero si uno lo mirara desde la perspectiva del horizonte o del ideal ¿cuál debería ser el porcentaje? y aprovecho de hacerte una segunda pregunta junto con la primera ¿cuál sería la mejor estrategia para ese gasto público? o inversión pública depende de cómo se quiera concebir buenas preguntas pero voy a ser breve el presidente lo que está comprometido al primer gobierno es pasar de un 2% cerca de un 2% que es el porcentaje actual de gasto dentro de la salud a un 6% ese aumento es tremendo enorme entre el año pasado y este año ha habido un aumento que no alcanza llegar a ese 6% naturalmente tenemos todavía años del primer gobierno pero probablemente sea un desafío por mucho tiempo hay que decir por cierto que hay algunas cuestiones dentro de que la salud mental sea la responsabilidad de todo no solo quiero decir que uno individualmente apoye que también pero quiero decir que como participamos nosotros como actores sociales también la reforma de impuestos por ejemplo estaba dirigida a recoger recursos para poder financiar por ejemplo aumento presupuestario en salud mental de otra manera ese financiamiento tiene que salir de otra parte y que seguramente también sea una necesidad sentida por alguna parte de la población también hay que ver cómo enfrentamos colectivamente ese tipo de acciones no se trata de un gobierno quiere o no quiere tenemos que participar todos digamos socialmente pero bueno es el compromiso estamos aumentándolo esperamos llegar lo más cerca posible al 6% pero al menos una carta de navegación clara que no habíamos tenido en Chile hace muchísimo tiempo y respecto a las mejores estrategias para usar esos recursos nosotros bueno tenemos nos preocupamos en el Ministerio de Salud de políticas que permitan enfrentar tal como lo dije al principio tanto las necesidades específicas de salud mental como las generales de las poblaciones en general entonces tenemos que cubrir esos espacios respecto a las necesidades específicas tenemos brechas todavía en la red de salud en el territorio de Chile Chile es un país también muy diverso no solamente en el medio social sino en el medio geográfico y hay redes que funcionan bien lo dijo muy bien digamos la red de salud puede funcionar muy bien en algunos lugares mejor que la atención privada muchas veces porque es más integral en fin pero hay otros lugares donde la red de salud tiene brechas y hay que cumplir esa brecha estamos reduciendo listas de espera estamos desarrollando un plan de inversiones que permite tener una red más nutrida comunitaria que es el énfasis que nosotros damos es decir de dispositivos más cercanos a los lugares de vida de las personas estamos tratando de generar un nuevo modelo para mejorar la urgencia en salud mental porque también es una necesidad sentida por la población tener una urgencia y llegar y no poder tener una tensión así que la red de salud naturalmente es una de las inversiones que tenemos que hacer pero por otro lado están las políticas sociales y tiene que ver con los otros temas que estamos hablando acá o sea la salud mental no es solo aquello que está dentro de nuestras cabezas de hecho probablemente tenga más que ver con lo que está fuera de nuestra cabeza entre nosotros y el resto en nuestra red en nuestro trabajo tenemos casa o no tenemos casa lo que pasa en el contexto todo eso es salud mental entonces influir sobre eso tiene que ver con desarrollar políticas públicas y las políticas públicas tienen otro tipo de vida y no se nota tanto directamente pero sí en el largo plazo pero bueno aumentar el presupuesto tiene el sentido de definir ese tipo de políticas también generar políticas interministeriales es decir el Ministerio de Vivienda el Ministerio de Desarrollo Social el Ministerio de Educación deberíamos tener un plan un acuerdo que permitiera generar responsabilidad entre todos para mejorar la salud mental lo que convencionalmente se llama transversalizar las políticas públicas transversalizar las políticas públicas y en este caso ¿y cómo estamos? obviamente el espíritu de esta pregunta no es una alusión a este gobierno estamos hablando de política de Estado pero ¿cómo estamos ahí? ¿estamos bien? ¿estamos en pañales? ¿estamos todavía en fase de concepción? estamos mejorando pero con brechas importantes por ejemplo ya que este espacio es más bien de educación tenemos un trabajo en ciernes con el Ministerio de Educación que puede ser promisorio el Ministerio de Desarrollo Social también hay conversaciones que se están haciendo y acuerdos que se están haciendo el servicio mejor niñez por ejemplo también va en la misma línea de generar vínculos así que estamos mejorando pero hay brechas muy importantes porque no se trata de que los ministerios colaboren a salud se trata de que los ministerios tengan responsabilidades propias así que es un enorme desafío y perdón esto no es demagogia no es que así deba ser digamos idealmente voy a dar un ejemplo muy concreto una persona que tiene un trastorno mental severo no común severo una esquizofrenia digamos un trastorno mental que es lo que se denomina severo que requiere necesidades importantes de apoyo necesita tanto la red de salud como tener un trabajo tener un lugar donde vivir un lugar que respete ojalá su decisión autónoma de cómo vestirse cómo comer qué hacer con su plata tener una pareja tener una vida como la que todos queremos y eso no se provee en la red de salud podríamos poner un centro de salud por cuadra pero eso no está ahí está en otro lado bueno Mirliana Viviana Pablo en radio ocurre un fenómeno físico que los científicos todavía no han podido dilucidar que es que en radio el tiempo transcurre más rápido que fuera entonces ha pasado volando y nos estamos acercando al final yo sé que probablemente les sorprenda cómo fue que llegamos al final pero así tal cual no más fue entonces los que les quiero pedir y quiero apelar a su disciplina y obediencia solo por esta vez de que en un lapso no superior a dos minutos cada uno de ustedes puede hacer desde el punto de vista que estimen una síntesis un subrayado lo que quieran dejar para quienes han seguido esta transmisión y este retorno a la presencialidad de nuestro foro hablemos todos del Senado de la Universidad de Chile y de la Red Universidad de Chile profesora Mirliana Ramírez muchas gracias bueno yo como senadora quisiera relevar el rol que tiene el Senado desde el punto de vista de las estrategias y de las planificaciones de la normativa que tiene la Universidad y dentro de eso bueno invitar a todos los estamentos de nuestra Universidad a ser partícipes del Senado me gustaría comentar que hay una comisión de salud mental del Senado Universitario que está constituida por tres senadores estudiantiles que son la senadora Allende la senadora Caviedes y el senador Yanquimán y por dos profesores que es el senador Rojas y el senador Fierro ellos han trabajado en forma digamos permanente durante todo este periodo desde que nosotros asumimos que fue septiembre del año pasado esta nueva cohorte han trabajado de la mano con todos los actores sociales que tienen que ver con la situación de salud y la idea el abordaje se haga desde los estudiantes desde los funcionarios desde los funcionarios digamos académicos y no académicos porque todos somos funcionarios y desde los directivos en el fondo que haya una construcción permanente continua y una real toma de conciencia de lo que significa tener espacios adecuados desde el punto de vista de la salud mental tanto espacios físicos como también esta confluencia de redes de apoyo social como mencionaba aquí nuestro representante del ministerio que realmente permitan un crecimiento y un acompañamiento y un cuidado así es que el llamado es a pensar también en la salud en todos los espacios en todos los ministerios en el fondo una transversalización de la salud que no solo sea una temática del ministerio de salud sino que como dijo en algún momento la ONU que fue como en el año 2014 la salud en todas partes así que eso hay que leer más seguido lo que dice la ONU aunque igual hay gente que no le gusta la ONU es que hay países que se están saliendo claro pero no pues todo lo contrario la ONU nos suele recordar lo que nos falta por hacer Viviana Guajardo bueno desde mi rol de la dirección de salud estudiantil destacar la importancia del trabajo que ha hecho la VAE y la dirección en temas de salud mental estos dos últimos años donde se ha dado énfasis a enfocarnos a las temáticas de salud mental que los estudiantes venían antes de la pandemia ya visibilizándose recuerden que las primeras movilizaciones de nuestros estudiantes el 2018 o 2019 tenían que ver con demandas de salud mental eso se materializó en una comisión que formó digamos la anterior rectoría con respecto a un comité triestamental donde se propusieron estrategias para abordar temáticas de salud mental y dieron varias ideas que incluso de ella promovía tener una política de salud mental universitaria en eso estuvimos y seguimos trabajando digamos en este periodo durante este año y estamos con una propuesta que no ha sido presentada al Senado pero que estamos ahí trabajando arduamente y esperamos que en un futuro próximo esa política se presente porque en el fondo da las primeras pautas también de mirarlo desde los estudiantes pero también de cómo se relaciona con la comunidad universitaria cómo se relaciona con los funcionarios y académicas porque finalmente como decía Pablo los problemas de salud mental no tienen que ver con lo individual y por lo tanto cuando abordamos los problemas de salud mental estudiantil también en el fondo estamos mirando el ecosistema y por eso creo que es muy importante destacar ese aspecto gracias Pablo Norambuera del Minsal bueno la pandemia ha generado un impacto fuerte y todavía lo estamos observando no podemos darlo por cerrado y lo estamos viviendo y aprendiendo de ello esos espacios son diferentes y esos impactos son diferentes afectan más a algunas personas afectan distinto a algunas personas y creo que tenemos que generar apoyos diferenciales también desde el rol que yo represento tenemos un marco de acción que el programa de gobierno que viendo el vaso medio lleno nos pone desafíos importantes que nos pueden hacer avanzar nosotros no lo dije antes por eso lo digo ahora estamos organizando esa acción en una estrategia que se llama construyendo salud mental la pueden encontrar por ahí o quizás ver ese nombre pero tiene una serie de prioridades ya he dicho que desarrollar la red de una la ley el presupuesto la reforma de salud no lo hablamos pero también es un compromiso el programa de gobierno y tiene que ver con esto de pagar o no pagar en fin otro de los temas es estigma tampoco lo alcanzamos a hablar hoy pero tiene que ver con el caso de José de Vergara se pensó que esa persona que requería un apoyo por una enfermedad mental descompensada digamos tenía probablemente algún trastorno por consumo de sustancia que no se vive y no se ve como una enfermedad sino que se ve como un problema voluntario de las personas eso es parte del estigma y se lo trató así el estigma como nosotros atribuimos condiciones negativas a personas que no tienen esas condiciones negativas necesariamente como ser peligroso si uno está loco esa pregunta Pablo yo sé que estoy vulnerando las reglas que yo mismo había fijado pero no puedo evitarla esa pregunta de por qué la familia llamó al radio patrulla en vez de llamar a la ambulancia es una gran pregunta es una gran pregunta pero creo que nos obliga a ponernos los zapatos de todos allí de José Vergara y también de la familia porque la familia vive como exceder sus posibilidades así es y también tiene que ver con los apoyos sociales que le damos a esa familia o sea y vuelvo a decir porque aquí cierro y voy a ser responsable con tu indicación pero cuando digo de todos lo tomo en serio lo digo hasta el último gota de esa palabra de todos como gobierno de todos como sociedad de todos como universidad de todos socialmente de nuestras comunidades tenemos un rol en esta cuestión la salud mental no es lo que ocurre dentro de un box donde hay un psiquiatra o un psicólogo no es lo que está dentro de la cabeza quisiera quedarme con esa imagen hay servicios remotos simplemente recordarlo 600 360 7777 el hospital digital la opción 4 tiene atención en salud mental pero además hay una línea de prevención de suicidio que es de 24 horas eso está interesante y quiero terminar agradeciendo a la Universidad de Chile porque tú decías bueno no es por ser la Universidad de Chile a lo mejor yo sí puedo decirlo pero la Universidad de Chile ha participado en estos desarrollos de política pública que señalaba antes es decir no solamente es la responsabilidad de la Universidad de Chile con sus trabajadores y sus funcionarios que ya es suficientemente importante sino que tiene un rol digamos social que es fundamental y que para nosotros en el Ministerio solo es valiosísimo así que también por eso agradezco la invitación muchas gracias Pablo bueno y así como la Universidad en general cumple ese rol social esta radio también cumple un rol social este es un medio de comunicación público y eso marca mucho la diferencia bueno estamos llegando al final del foro así como ustedes decían me quedo con esto me quedo con esto denme 30 segundos para decir con qué me quedo yo que la salud mental es un problema en alta medida contextual por lo tanto es importante nuestra predisposición individual a tratarlo colectivamente en la medida que lo hablemos que lo propiciemos que se abra que se transforme también en una demanda política nuestros dirigentes en distintos niveles podremos tener mejores políticas y una mejor situación de la población en el tiempo que viene agradecer a todo el equipo del Senado de la Universidad de Chile muchas gracias por la complicidad de siempre al equipo de la radio a nuestras invitadas y invitados y por supuesto a todos ustedes quienes han seguido este foro tanto presencialmente como a través de nuestra radio que estén muy bien y nos encontramos el próximo mes en el próximo foro Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario presentaron el 18º foro radial Hablemos Todos titulado Salud Mental Hoy un desafío pendiente junto a las y los panelistas Viviana Guajardo directora de salud estudiantil de la Universidad de Chile Pablo Norambuena jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y Mirliana Ramírez senadora universitaria académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y magíster en Psicología Comunitaria condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile el periodista Patricio López de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile y la Nossa Senhora y la Universidad de Chile y la Universidad de Chile en honor de los muchos